Acá en Barrio Perucho Verna vinimos porque nos avisan ustedes y porque, bueno, están haciendo el control como siempre de la fumigación. Sí, todos los días y ahora temprano empezó a fumigar y el olor es impresionante y se ve todo el vapor que larga dentro de las nueces ahora empezó. Bueno, ese es el olor raro que sentimos nosotros, que un olor parece apodrido pero no se sabe bien. No se sabe bien, eso es por la fumigación que está haciendo ahora en estos momentos. Bueno, acá estamos justo en un campo, es un, digamos, hay nueces pecán y al lado hay una casa. Y al lado hay una casa, bien cerquita, en menos de 50 metros está. Bien, esto no cumple ninguna reglamentación de ningún tipo. No, esto no tiene ningún... No viene más temprano. Sí, ¿su nombre cómo es? Nino, yo soy conocido por Nino. Yo vine hoy más temprano y era acá, contra la casa. Yo miraba desde allá, del otro lado, la casa no se veía por la fumigación. Era terrible, yo no sé cómo van a ser esas criaturas dentro de unos años, no tenemos ni idea. Es una casa donde hay niños pequeños. Sí, niños pequeños. Lo hacen de gusto, lo hacen. ¿Saben por qué? Porque nosotros anoche fuimos y estuvimos enfrente de la casa de ellos en Colón. Y hoy lo hicieron de gusto. ¿Entiendes que es una represaria de la protesta que hicieron ustedes anoche? Sí, sí, eso es. Pero acá la chica dice que estuvo filmando, estábamos más temprano. Yo cuando escuché hoy temprano, a las cinco y media, por ahí me levanté y me vine. Y ya andaban acá. Pero es una cosa increíble. Ahora están lejos, no se los puede ver porque van a pasar para allá. Aparte tenemos viento a favor para el barrio, o sea que nos está respetando el viento. Sí, nosotros veníamos ya sobre la ruta 26 y ahí ya se sentía el olor. Sí, sí, y aparte nos respeta el viento, como yo te estoy diciendo. El viento va todo para el barrio, va para la escuela. Ahora están cocinando en la escuela para darle comida a los chicos. Todo a base de veneno. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? Voy ahora y miro ahí en el perucho, están sacando el alambre, parece que hay algo ahí. Bueno, no es solamente la arrocera, son los pecanes, también es todo junto. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir? Queremos una solución, una respuesta por esto. Bueno, gracias por habernos convocado esta mañana, por confiar en el trabajo de Canal 5 para mostrar que realmente está pasando. La verdad que nosotros ya no sabemos qué hacer porque mi mujer el otro día se enfermó y si le llega a pasar algo más grave, no sé la intención que vamos a tener nosotros con ellos. Porque ellos pasan, acá se ve, mirá, acá se ve, mirá. Mirá cómo se ve, mirá. No, no, ahora va a pasar para el otro, ahora pasa para el otro, mirá. Es una cosa increíble, es el poder contra los pobres. Es así que estamos trabajando nosotros. Gracias, eh. Mirá, mirá, mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es. ¿Viste? Allá nosotros lo filmamos, al primero, antes de que empiece el movimiento de vecinos, estuvimos nosotros. Ahora están sacando el alambre. No, pero ahora, bueno, pero eso debe de haberse venido a Vialidad. Claro. Ah, están corriendo. Claro, porque el alambre iba ahí, ellos lo hicieron y pusieron allá el alambre. Él se adueñó del terreno. Sí, se adueñó de todo. Esto era calle hasta el fondo. Claro, llegaban a Talarroyo antes. Hasta el arroyo. Ahí la otra cruz también era calle hasta el fondo. Todos se hicieron dueños ellos. Todos. Claro, porque por la calle aquella no se puede pasar más porque pusieron el portón. Claro, que fue donde fuimos nosotros para acceder. No, no se puede. Porque lamentablemente tenemos un portón allá. Tenemos que dirigirnos por este lado. Bien, 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 bien. Nada, nos volvemos a encontrar, pero esta vez en el lugar de la fumigación. La pregunta es si hicieron la denuncia. Recién llamé a Marisa Martínez y me dice que vaya a la comisaría de San José a hacer la denuncia y que ahí que le llevemos un papel a ellos, la fotocopia de la que hicimos la denuncia. No viene a Vigegato acá, no viene policía acá. No viene, no sé qué pasa, no viene. Yo le digo, no podemos estar riegando nosotros. De hoy de mañana, qué temprano que están fumigando. ¿Qué quiere? ¿Se ríen de nosotros? Señora Intendente, por favor les pido, venga usted y aspide este olor. Es fuertísimo el olor. Bueno, así que la única solución que le da es que ustedes vayan hasta el centro de San José, hagan ahí la denuncia. Y hagamos la denuncia y bueno, y tenemos que llevarla a ellos. Yo ya no sé, ni impotencia sentimos. Claro, porque uno se cansa, ¿no? Porque tienen que andar ustedes atrás de esta situación para intentar resolverla. Sí, sí, y hay casa con niños cerquita y todo, todo, todo. Bueno, muchas gracias por venir. La señora Intendenta dijo que nosotros la dejamos sola a ella. ¿Quién deja sola a quien acá? ¿Por qué no viene ella a contratar lo que está pasando? Nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros el trabajo no le queremos quitar a nadie. Pero la fumigación, yo quisiera que vengan y estén un rato acá. Es terrible, es terrible. No sé hasta cuándo iremos a aguantar, no sé. Bueno, Nido, gracias, ¿eh? Nido, gracias. Nido, gracias. ¡Gracias!